Taylor Swift gana más de 13 millones de dólares por cada concierto de su The Eras Tour, cuya mayor parte del dinero generado cubre el costo de la producción. Esta cifra convierte a Swift en la artista que más recaudación tiene a nivel mundial y a Eras en su gira más grande. Swift está en camino de recaudar más de mil millones de dólares, umbral que ningún artista ha alcanzado jamás, debido a que esta cifra no contempla aún ingresos millonarios por souvenirs. A lo largo de 22 fechas, su gira ha sumado 300 millones de dólares, cifra que se estima podría superar en poco tiempo, ya que tiene programado más de 50 fechas en Estados Unidos y en otros países, incluido fechas en la Ciudad de México en agosto. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.